La muerte de Liam Payne dejó en Soka a los fans de One Direction, pues el cantante británico se encontraba de viaje en Buenos Aires, Argentina cuando ocurrió el trágico accidente en el Hotel Casa Sur ubicado en la localidad de Palermo. Y es que desde que se confirmó el fallecimiento del cantante de 31 años, las redes sociales han tenido un exceso de información sobre el tema y mientras las fans lloran, el influencer mexicano, Adrián Marcelo hizo un chiste sobre Liam Payne. Fue a través de su cuenta de X donde Adrián Marcelo, el criticado influencer Reggio Montano hizo un chiste sobre la muerte de Liam Payne, el cual dividió comentarios por bromear con la muerte. Mientras las autoridades trabajaban para realizar la autopsia y determinar la causa de muerte del intérprete de What Makes You Beautiful, Adrián Marcelo escribió. Si te tiras de un edificio, solo hay One Direction. Si te tiras de un edificio, puedes dejar tu like.